hola virgo bienvenido virgo esta semana se va a presentar complicada para ti pero eres tú no tiene nada que ver con tu entorno porque con la pareja estás bien en el trabajo excelente de qué se trata vamos a ver tienes que reflexionar pensar cambiar algunas cosas dentro de ti porque en el trabajo no estás tú muy a gusto muy conforme quisiera sirve a otro lado pero piénsalo bien en el amor virgo la pareja en este momento te corresponde pero el problema es que tú no le estás escuchando no le estás prestando la atención de vida que hay para la mujer de virgo en el amor está apostando por una nueva relación no está pensando mucho pero vamos a ver exactamente le está dando mucho vuelo mucha vuelta a este asunto mujer de virgo acepta esta propuesta de amor te va a ir muy bien gracias virgo por acompañarme